Y les contamos que hoy, en nuestro segmento Emprendedores, queremos presentarles la marca Chocowarmy, una iniciativa de mujeres de la comunidad de San Genaro, de la provincia de Bolívar, que produce chocolates premium a base de cacao fino de aroma que es cosechado en esta localidad. Los invitamos a conocerlos. No se lo pierdan. Las palabras Chocowarmy en español significan chocolate de mujer. Por ello, 14 emprendedoras del cantón Echandía, de la provincia de Bolívar, decidieron llamar así a su marca de chocolates de calidad premium. Decidimos darle un valor agregado a nuestro producto, como es el cacao fino de aroma, que lo tenemos en nuestras fincas y en nuestra comunidad. Nosotros elaboramos la barrita de chocolate, empezamos elaborando esa, luego estamos haciendo bombón con muchos rellenos de algunos productos de allá mismo, de San Gerardo. Todos sus productos son elaborados a base de cacao 100% orgánico. Tenemos ahorita la barra, esta barra que es al 50% cacao, de 50 gramos, y también tenemos la cajita de bombones, que viene 12 bombones con el ganache de maracuyán. Y ahorita estamos también haciendo en presentación como estas trufas, trufas de coco, trufas con sabor a ron, trufas con amareto, también con frutos secos. Una de las cosas que más destaca de esta marca es su empaque y su logo, que también fueron creados por ellas. La idea fue porque no somos mujeres, entonces dijimos, bueno, hacer la imagen de una mujer que represente a nuestra asociación, como mujeres. Entonces, como el cacao pues tiene hojitas, tiene la flor que usted le ve allí en el empaque, la florcita. Entonces, bueno, se diseñó, más o menos dimos la idea. Actualmente, solo los comercializan a nivel nacional en su cantón y a través de las redes sociales, ya que realizan envíos a cualquier parte del país. Su proyección a corto plazo es poder exportar sus productos y también agrandar su línea de chocolates.